Otra vez Te pones mal Y otra vez Te pones mal Y otra vez Guardales Otra vez Te pones mal Y otra vez Te pones sentimental Y otra vez A disculpar Empaque mis cosas Porque mujer contigo Ya no vuelvo más 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 Yo contigo Ya no vuelvo más Cuanto día es otra pelea Otra vez tú mencionas a ella Cuando te dije que no hay nada Tú todavía te desesperas Como te gusta sigue peleando Y me dices que yo soy la razón Tú me ves con cara de huevón De todo tu novio Yo fui el mejor Y sigo ganando Impresionando Con cada cosa que hago Evocio triunfando Dinero va entrando Y llueve por cada lado Y otra vez Te pones mal Y otra vez Te pones sentimental Y otra vez A disculpar Empaque mis cosas Porque mujer contigo Ya no vuelvo más Más Ya no vuelvo más Más Yo contigo Ya no vuelvo más Más Ya no vuelvo más Más Yo contigo Ya no vuelvo más Yo tengo que seguir pa' adelante Con dolores y nuestras memorias Lo que tú y yo éramos antes Y ahora tú no me soportas Por mujeres que son chepeadoras Y tus pensamientos negativos Tú mismo te vuelves loca Creyendo que yo siempre fui el enemigo Hola llamaste celular de Bartales Disculpa que no podía contestar el teléfono Por favor dejate un nombre y un mensaje Después de tono Y yo te llamo pa' atrás Otra vez Te pones mal Mal Y otra vez Te pones sentimental Y otra vez A disculpar Bar Empaque mis cosas Porque mujer Contigo Ya no vuelvo más Más Ya no vuelvo Más Yo contigo Ya no vuelvo Más Mas Ya no vuelvo Más Yo contigo Ya no vuelvo Más Gracias por ver el video.